La Pregunta Yo me pregunto que todo el mundo no sabe Si no es posible con este bongo que no me gusta la clave Cuando los hombres se hablan de ti dicen Oye, qué chica caliente Y tienes siempre la mano pronta para ponerla al serpiente Y tienes siempre la mano pronta por puñalarse en el diente Cuando te mueven bailando salsa los bailadores se mueran Porque te miran bailar la salsa los bailadores se mueran Cuando te bailas por la pachanga yo no compriendo más nada Cuando te bailas te miras en tanga y toda la gente te mata Cuando te bajas te miro en tanga y tengo la pinga colada Ay, bandido, pásame un papel Y que tengo la pinga colada Pinga colada, tengo la pinga colada Pronto un andar me quedó por ti Cuando te miro yo tengo la pinga colada Pinga colada, tengo la pinga colada Si bailas a esa pachanga o rumba A mí no me cante nada de nada Pinga colada, tengo la pinga colada Oye, bandida, mi brazo pinga Parece el bici crucero del grande bandida Pinga colada, tengo la pinga colada Quiero una pinga que se le ponga Pero te miro en la cachinga Y no puedo con él hablar más la pinga Y no puedo con él ¡Suscríbete al canal! 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 La mitinga colada, la mitinga colada Oye, si tú no me pones con yo, dime mamita y te pica yo donde la pongo La mitinga colada, la mitinga colada Porque el único fruto del amor es la mitinga colada Rumbaclave, Brigantini, una familia unica Rumbaclave, Alex Pandero, Alessandro Pan di Spagna e tutti i rumbaclaves Vi voglio presentare la band e gli elementi di rumbaclave Al basso, al contrabbasso Claudio Pirone e il nonino Teron Al sax baritono, il maestro Salvo Tempio Alla trompetta segunda, da Paternò, quindi compaesano del nostro BJ Barbaro Ionello, Sal Musumeci, capisci? Alla trompetta primera, signora, si signore Da Motta Santa Anastasia, il gran Pepito, Brigantini E questa sera, insieme all'orchestra rumbaclave, Cricco Giardini I corissi dell'orchestra rumbaclave, signora, si signora Dario Greco, tas, Elisa Caudullo, tas, e anche lei super ospite Eccezionale Federica Comi, una grande occhietta, una grande banda Tutti siciliani, tutti dalla provincia di Catania Tranne lui, che ci vede, che si fa lunghi viaggi per arrivare qua Ma per la sua fervente passione, da Siracusa, Salvo Tempio Per ultimo, lo presento perché ormai condividiamo da vent'anni Ah no, al piano, il maestro Lele Martinez Lui è appena qua dietro Scusate Al bongoi alla campana, il grande Salvo Tempio Salvo Tempio, Salvo Governo Salvo Tempio là E alla conga e al coro Da quasi vent'anni, Sergio Armando Zagaro Hoi